La otra opinión de Jacqueline Reina, aspirante a la Alcaldía de Soledad Atlántico. Soledad tiene aproximadamente 800 mil habitantes, tenemos 352 agentes. Balance de su gestión en el DAMAB y sus propuestas para administrar a Soledad. Los jóvenes salen hoy de las instituciones educativas y no tienen norte. En Soledad no tenemos una universidad, que eso va a ser uno de los grandes retos en los cuales yo voy a trabajar. Jacqueline Reina, en La Otra Opinión, martes 9 en punto de la noche, Telecaribe, lo mejor de ti. Jacqueline Reina, exdirectora del DAMAB, abogada de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y habitante del municipio de Soledad Atlántico por más de 25 años, le apuesta a administrar un municipio soledeño seguro, educado y ordenado. ¡Viva Jacqueline Reina! ¡Viva! Jacqueline Reina se ha destacado por ser una mujer emprendedora y de grandes retos, esposa de Carlos Cabrera, experimentado concejal de Soledad y madre de cuatro hijos. Doctora Jacqueline Reina, es un placer visitarla aquí en Soledad, conocer sus propuestas, sus metas, su hoja de vida. Soledad, usted tiene como eslogan una razón para volver a creer. ¿A qué se refiere? Bueno, yo pienso de que lo último que nosotros podemos perder es la esperanza. Soledad ha sido un municipio muy golpeado y la gente ya no cree en las propuestas políticas y yo pienso que esto va a ser el inicio de un proceso de cambio y de transformación para el municipio de Soledad, por eso nuestro eslogan. Usted tiene muchas propuestas, muchos proyectos para Soledad, pero su caballito de batalla no consiste en criticar a los demás, en atacar a los demás, sino hacer nuevas propuestas, me imagino. Sí, yo pienso que lo que ha sucedido en el municipio, yo no soy quien para cuestionar si las administraciones han sido malas, regulares, buenas, pero lo que sí tengo claro es que todas las vivencias que hemos tenido nosotros en nuestro municipio es la plataforma para poder estructurar una ciudad competitiva, que Soledad se merece, estar en un lugar de privilegio, no el lugar que hoy ocupamos, que es un lugar, un puesto muy negativo a nivel nacional. Hoy me encuentro con una doctora, una hoja de vida espectacular, reciente directora del DAMAP, abogada, posible magíster en formación, pero ¿cómo fue la infancia de la doctora Yaglin Reina? ¿Cómo logró ser abogada? ¿Cómo fue la infancia? ¿Fue extractos humildes? ¿Cómo fue todo, doctora? Bueno, a ver, yo siempre tuve como niña un referente, fue mi padre. Mi padre, a pesar de su poca educación, yo veía en él una persona muy grande que logró alcanzar muchísimo, crear empresas, no es fácil en nuestro país, él lo consiguió. Yo fui muy inquieta de niño de la segunda de un hogar formado de seis hermanos y siempre fui la niña como rebelde. Yo le decía a mi papá que yo no era que era rebelde, sino que él no entendía el mensaje que yo quería ser como él. Una persona independiente, una persona que nadie le diera nada, sino que lo que yo consiguiera era por mis propios esfuerzos. Yo dejé de recibir ayuda económica de mi padre hasta la edad de 12 años. A la edad de 12 años ya comencé a trabajar por horas dentro de su empresa y me fui formando y fue formando ese carácter que hoy tengo, que pienso que es una de mis grandes fortalezas. Y comencé a entender que las cosas hay que ganárselas, hay que lucharlas. Y a la edad de 13 años comencé a pagarme mi escuela. Comencé un proceso grande donde yo solamente vivía y me, digamos que realizaba mis cosas y atendía mis cosas personales, era con lo que yo producía. Tenía mi limitante que era el recurso que yo me ganaba y con base a eso era lo que yo lograba. Darme de pronto los gustos como niña, como joven, como adolescente. Pero era muy limitado, pero era con base a lo que yo producía como empleada. Y en su mente, ¿qué significa el Barrio Las Nieves de Barranquilla? Bueno, significa mucho. Yo estudié en el Colegio Santa Teresita. De los recuerdos grandes, bonitos que tengo, es esa institución educativa de monjas que recibía una formación integral muy buena, de muchos valores, de muchos principios. Pero siempre también estaba dejando mi huella ahí de un poquito de rebeldía. Siempre considero que tuve muchísimo aprecio y muchísima estimación por parte de las directivas del colegio. Me caracterizaba porque siempre era una niña impecable, siempre ocupaba el primer puesto. Nunca me lograron quitar de ese primer puesto de la manera como iba organizada. Lo blanco era blanco, lo rojo era rojo. Mis zapatos eran un espejo, los zapatos negros de diario eran un espejo porque a eso me dedicaba. Y bueno, recibía y con base a eso y a muchas cosas más, pues, me soportaban algunos espacios de rebeldía que tenía al interior del colegio. Y en esa rebeldía apareció una joven muy hermosa a los 18 en la calle 30 trabajando. ¿Cómo así? Sí, sí. Fue una época dura, una época fuerte. Yo tenía un, digamos, un establecimiento comercial en la 30. Vivía, pues, obviamente mi padre me había ayudado a formarlo, a constituirlo. Esos eran sus fuertes, sus negocios. Y de repente por una situación, digamos, de esas rebeldías que yo tenía, que era, que yo quería hacer las cosas así, él me decía que no eran así. Llegó una época muy dura donde a mí me tocó entregar todo lo que yo tenía y comenzar a arrancarle a la vida para poder comer. Yo me paseaba las calles de la 30, todas las carreras, consiguiendo los clientes y llevarlo al interior de los almacenes, de los dueños que eran mis grandes amigos, con las cuales habían compartido. Y que ellos no querían verme en ese escenario. Querían de pronto darme la oportunidad de trabajar con ellos y nunca lo quise. Yo siempre quise ser como independiente y a final de la tarde me liquidaban mis comisiones. Con eso logré sacar mi primer hijo adelante. Y era una época fuerte, una época en que caminoteaba todas las calles de la 30, todas las carreras. Me montaba en los carros de mula para traer la mercancía que vendía, porque tenía que conseguirla mejor para poder ofrecerla. Y ya a las 4 de la tarde ya terminaba ese rol y ya era otra Jacqueline, la persona que se estaba formando profesionalmente. Ya era la mujer de los tacones, de la ropa diferente. Ya dejaba los tenis, los jeans, las camisetas, las gorras, para ir a formar, digamos, parte de ese número de estudiantes y formarme como profesional en carrera de Derecho. Por más de 15 años, Jacqueline Reina ejerció funciones como servitora pública. Su lema es que quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Y cómo hace para tener un caparazón, un escudo y potrejerse de tantos golpes, tantos contradictores, haber estado en el DAMAP, haber hecho parte del gabinete de la doctora Sanoguera? Trajo muchas críticas políticas y todo lo demás. ¿Cómo se protege? ¿Cómo bloquea esas malas energías? Yo pienso que mi gran fortaleza se debe a que yo nunca parto la mirada de Dios. Yo siempre he sido una persona convencida y temerosa de las cosas de Dios. Nunca edifico sobre la desgracia de nadie. Siempre trato de hacer las cosas conforme le agraden a Dios. Cuando uno tiene ese concepto claro, cuando uno tiene claro el concepto de la autoridad, cuando uno tiene el concepto claro de la vida, yo pienso que uno puede sortearlo. Son momentos difíciles, son momentos duros en que uno siente a veces mucha tristeza de ver que uno lo ha dado todo y la gente no lo reconoce. Pero yo pienso que fue un número muy reducido frente a esa gran labor que yo logré realizar al frente del DAMAP. Y lo más importante, haber conseguido y recuperado la credibilidad en una institución de los gremios y los sectores que hoy y fueron siempre mis grandes aliados y son mis grandes aliados. Doctora, ¿usted cómo recibe el DAMAP y cómo lo entrega? Hagamos un balance de su gestión. Yo estuve en el DAMAP en el 2007, entré en una condición diferente como jefe de control disciplinario, estuve seis meses, me fui porque consideré que ya esa etapa yo la había quemado. Ya venía de la dirección del Ministerio de Trabajo, hoy Ministerio de la Protección Social. Había pasado por la SEREA, había estado como asesora del Senado de la República y verme ahí en ese hacinamiento no llenaba las expectativas de lo que yo quería como realizarme o seguir realizándome como profesional. Y me fui a los seis meses. Luego llego en el 2012 en una condición diferente en la calidad de directora y encuentro un concepto de la Oficina de Liquidaciones que el DAMAP era una entidad inviable. Tenía, digamos, pasivos laborales por más de 6.800 millones de pesos realmente las condiciones laborales de los funcionarios eran las peores y me tomé el trabajo de tocar las puertas a todos esos amigos que en una ocasión compartieron conmigo siendo directora del Ministerio de Trabajo en la cual nunca le puse precio a mi trabajo y logré conseguir con ellos toda una ayuda, digamos, económica y montar toda esa infraestructura y devolverle esa condición de dignidad a los funcionarios fue la primera labor que tuve que realizar. No había unas sillas donde sentarse, un computador que lo compartían 12, 14 funcionarios obsoletos sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de, digamos, de consideración hacia ellos hoy la entidad está completamente dotada, una entidad que está visible a la comunidad con una oficina de atención al usuario, atendiendo más de 11.000, 12.000 quejas y dándoles respuestas, acondicionando todo, logramos certificar la entidad con un sello nacional y dos sellos internacionales, eso deja mucho de una gestión porque tengo claro que las entidades y las empresas hoy se deben manejar por proceso fue una tarea fuerte, encontré una entidad, digamos, débil en cuanto a control y vigilancia teníamos 2.800 vigilados, hoy dejé la entidad con 10.500 vigilados significa que nosotros ejercíamos mayor control y vigilancia en todos los escenarios en el distrito de Barranquilla, en las cinco localidades eso me permitió bajar el déficit de la entidad en un 42% hubo un cuestionamiento al final, Sergio, de dos meses de no pago pero eso se debió a un embargo que llegó de 570 millones de pesos del Seguro Social en liquidación, ya había cancelado 500 millones de pesos de deudas de administraciones pasadas, porque todo este déficit que tiene la entidad se dio con ocasión, digamos, a situaciones que se presentaron en años anteriores del 2004, 2005, 2006, de hecho todas esas deudas son de esas administraciones no teníamos convenios con el Sena, se debían 476 millones de pesos que fueron cancelados las demandas por moratorios de los funcionarios, eso eran cifras desbordantes de hecho yo demandé también al DAMAD por una deuda de 7.800 millones de pesos y el DAMAD terminó pagándome 176 millones de pesos en cuatro años que no lograron pagarme ese recurso en mis prestaciones sociales y así como esa muchísima, me tocó cancelar los intereses, las bonificaciones por años de servicio de la vigencia 2009, 2010, 2011, 2012 y la dejé cancelada hasta el 2014 que era a lo cual estaba obligada demandas por moratorio de los funcionarios, las estábamos cancelando y en fin, todos los días si yo quería hacer de pronto un convenio publicitario con X empresa no podía porque había una deuda pendiente del DAMAD de años anteriores entonces comenzar en ese proceso de saneamiento de la entidad no fue nada fácil todas las situaciones financieras fueron con ocasión a tiempo pasado no en la administración de Jaqueline Reina que lo más importante que nosotros logramos hacer fue rescatar esa credibilidad hoy el DAMAD es un referente a nivel distrital logramos recuperar la confianza y la credibilidad en los gremios, en los sectores que yo creo que eso fue un papel muy importante de hecho, todos esos grandes proyectos que yo desarrollé en Barranquilla fueron con el acompañamiento de ellos se vive, se siente, la reina está presente se vive, se siente, la reina está presente se vive, se siente, la reina está presente Jaqueline Reina afirma querer profundamente a su edad y tener razones para volver a creer que siempre ha honrado su municipio al demostrar transparencia como servidora pública que cuando existe la voluntad, determinación y se administra con principios y en beneficios de la comunidad se pueden lograr resultados sorprendentes Doctora, ¿cómo piensa usted gerenciar a Soledad si tiene la oportunidad de hacerlo? Bueno, yo pienso de que primero tiene que tener una formación académica una experiencia laboral porque muchas veces existe la preparación pero no existe, digamos, esa experiencia que es la que le indica a uno cuál es la ruta a seguir en un proceso cuando uno, por lo menos en el caso mío que tengo una experiencia de 28 años, digamos, laboral, 13 en el sector privado 15 en el sector público y esa combinación yo pienso que ha sido el éxito en todos los escenarios donde he estado porque siempre mi corte ha sido como que del sector privado en el buen sentido de las cosas en la organización uno, pienso de que uno, como se muestra a uno así actúa uno entonces siempre ha sido como un referente me he preparado yo pienso que con mi experiencia y mi preparación es un referente importante para poder sortear todas las situaciones que tiene y por las cuales está atravesando el municipio de Soledad lo más importante es que vivo y sufro las situaciones que tenemos nosotros acá en nuestro municipio los problemas ambientales, los problemas de movilidad los problemas de inseguridad los problemas de, digamos, de la educación en nuestro municipio es un referente y es una tarea dura que hay que, digamos, que liderar pero que tengo claro el concepto de lo que debo hacer para poder sacar adelante el municipio de Soledad ¿Qué haría con el tema de la inseguridad? Bueno, a ver, aquí en Soledad muchas veces he escuchado en los distintos medios de comunicación que dicen que Soledad tiene 15 barrios priorizados Soledad es un municipio priorizado a nivel nacional significa que todos los 192 barrios que conforman el municipio de Soledad deben tener una vigilancia especial un control especial en cada uno de sus barrios obviamente hay situaciones y barrios donde se agudiza más la problemática pero pienso que el control y vigilancia debe ser generalizado, integral para todo ¿Con qué contamos nosotros? nosotros contamos en la actualidad con 7 estaciones de policía un número no muy importante de CAIS y tenemos 352 agentes de policía hagamos un ejercicio, Sergio, matemático sencillo Soledad tiene aproximadamente 800.000 habitantes tenemos 352 agentes para cuidar y vigilar la vida y honra de los 800.000 habitantes en el municipio de Soledad Barranquilla tiene aproximadamente 2 millones de habitantes y tiene 4.300 agentes de policía nosotros solamente tenemos en proporción a Barranquilla el 8% en pie de fuerza necesitamos fortalecer el mayor número de agentes que debería ser aproximadamente de 1.300 agentes en el municipio de Soledad tenemos 52 cuadrantes debemos llevarlo a 104 el crear los CAIS le da a las personas, a los ciudadanos digamos un aire de tranquilidad y de seguridad pero no es en lo cual nosotros tenemos que enfocarnos nosotros tenemos que trabajar digamos en programas de prevención al delito tenemos que tener un observatorio del delito que nos va a dictar a nosotros cuáles son las pautas a seguir y cuáles son esas múltiples causas perdón que están generando digamos esos niveles de descomposición de los jóvenes la falta de oportunidad con qué tenemos que trabajar nosotros con unos programas integrales, macro, sociales que podamos llegar nosotros a los jóvenes los jóvenes salen hoy de las instituciones educativas y no tienen norte en Soledad no tenemos una digamos una universidad acá como una subsede de la Universidad del Atlántico que eso va a ser uno de los grandes retos en los cuales yo voy a trabajar en traer la Universidad del Atlántico como una subsede acá en el municipio de Soledad en la construcción de una subsede del SENA pero con unas connotaciones completamente diferentes con una capacidad que ahí van a entrar los gremios los sectores tanto comerciales como industriales a crear esa subsede en el municipio de Soledad con una capacidad de 1580 cupos pero con un perfil diferente esa formación de esos jóvenes van a ser encaminadas a las necesidades propias que tienen los sectores industriales comerciales y el sector de la construcción y en un porcentaje muy mínimo del sector hotelero que no contamos nosotros en el municipio de Soledad nosotros tenemos que brindarle a los jóvenes que hoy se encuentran en situaciones de riesgo las condiciones para sacarlos de esa situación y que ellos sean unos hombres de bien en el mañana Soledad no cuenta con escenarios deportivos adecuados para poder decir nosotros nos trasladamos con nuestra familia nos integramos como comunidad aquí se han perdido mucho los valores el estilo de hacer política en el municipio de Soledad ha tocado fondo entonces ya da como que el temor de enfrentar y poner uno a consideración de la comunidad un nombre para postularse a un cargo tan importante como es la alcaldía del municipio de Soledad pero en temas de seguridad nosotros tenemos que trabajar muchísimo los jóvenes vemos jóvenes consumiendo droga constantemente en esos escenarios que hoy llamamos parque en el municipio de Soledad y que no tienen esas connotaciones de parque como tal tú me preguntabas a mí qué significaba el barrio Las Nieves para mí significa mucho yo en esa época de colegio brincaba muchísimo en los árboles me llenaba de tierra porque no había nada en ese parque digamos un CAI todo soleto sin ninguna garantía para la gente que se desplazara hoy tenemos un parque completamente dotado con un punto vive digital con una casa comunal con un CAI blindado con unos juegos adecuados para que la familia se pueda integrar y comprometer a la familia esos buenos ejemplos que hoy que yo formé parte de esa administración de lujo de la alcaldesa Elsa Noguera es la que quiero implementar aquí en el municipio de Soledad mostrar esos escenarios adecuados para la comunidad Maya Vial Soledad es un caos Soledad no tiene vías el 70-80% de las vías de Soledad están completamente destapadas destruidas ya han cumplido su vida útil ayer estuve por lo menos en el barrio Costa Hermosa el 80% de sus calles están pavimentadas un barrio que tiene más de 35 años de vida pero que ya sus vías están completamente deterioradas hay que trabajar en un plan maestro de movilidad de recuperar esa malla vial y crear vías de acceso de descongestión en el municipio de Soledad dentro del plan de ordenamiento territorial está estipulado la ampliación de la 18 tú te podrás imaginar cuáles son los costos para nosotros ampliar la 18 cuando tenemos unas construcciones recientemente organizadas bancos a la línea de la calle 18 que en Barranquilla es la 17 nosotros tenemos que buscar vías alternativas para descongestionar al municipio de Soledad Soledad le pone el 40% de los usuarios del transmetro a Barranquilla significa que nosotros tenemos que hacer una mayor exigencia al área metropolitana en la recuperación de esas vías y de mayor presencia de esos digamos del transmetro acá en el municipio de Soledad porque el nivel de cobertura no es el suficiente para poder garantizarle la movilidad a los habitantes del municipio utilizar más el transmetro y utilizar menos vehículos para que la congestión vehicular del municipio sea en menos porcentaje ¿Y cómo ve el mototaxismo? que siempre ha sido un tema a tratar en Soledad el mototaxismo nació aquí en Soledad tenemos más de 4.500 mototaxistas pero nosotros no tenemos que comenzar a atacarlos a ellos, a sacarlos nosotros tenemos que llegarle a ellos con unos buenos programas sociales y comenzar, digamos, a disminuir esa capacidad de motocarros en el municipio de Soledad pero brindarles oportunidades a los jóvenes de tener una oportunidad laboral una oportunidad de capacitarse mira, yo estando en un barrio visitando un barrio aquí en el municipio de Soledad dentro de esas tantas visitas que hemos hecho alrededor de los barrios me decía un joven que era docente doctora, estoy supremamente preparado pero no he tenido la oportunidad de realizarme como profesional y como docente y el único camino que encontré para poder sacar adelante a mi familia fue comprar un motocarro y trabajar en esto y nosotros encontramos en los gremios encontramos de todo gente buena, gente mala pero la mayoría de la gente lo hace por necesidad no tienen una oportunidad laboral y en eso tenemos que nosotros trabajar brindarles esas oportunidades a ellos para comenzar a disminuirlo no atacarlos porque se convierte en un problema social ya es un problema social que tenemos en el municipio y tenemos que trabajar de la mano con ellos para poder viabilizar el municipio de Soledad Con la tranquilidad de su testimonio público y la interesa moral de haber actuado siempre con rectitud Jacqueline Reina coloca a disposición de los soledeños su experiencia y conocimientos adquiridos para que la acompañen en este nuevo reto por el renacer de Soledad por un modelo de ordenamiento territorial moderno competitivo y sostenible por un plan maestro de movilidad como respuesta al caos vehicular por la recuperación de los ecosistemas estratégicos de Soledad la creación de parques ecológicos mejoramiento integral de barrios entre otros Doctora, gracias por aceptar esta invitación en la otra opinión yo quiero que ante esta cámara usted con sus ojos de mujer le hable a toda Soledad y le diga por qué confiar en una mujer para gobernarla Bueno, yo pienso que las mujeres somos mucho más sensibles nos llegan más las cosas nos preocupamos muchísimo más hay que rescatar los valores que se han perdido acá en nuestro municipio tengo la preparación y las ganas de poder demostrarle al gobierno nacional que podemos sacar el municipio de Soledad adelante las mujeres hemos dado lo mejor de nosotros y hemos demostrado que somos capaces y esta no va a ser la excepción vamos a liderar unos procesos importantes en el municipio de Soledad a crear unas líneas digamos, unas líneas públicas que vayan a sacar al municipio de Soledad adelante estoy convencida de eso y lo vamos a hacer de la mano de la comunidad de frente con la comunidad y Soledad va a dejar de ser un referente negativo a nivel nacional se va a convertir en un municipio próspero y de desarrollo y que la gente lo va a mirar de una manera completamente diferente una producción de Media Visión y pues B CC por Antarctica Films Argentina